La caza existe desde que existe el hombre, porque como dice David Oliver, si no, no podían comer. Aquí vemos una muestra de ello, ¿no? Eso es, aquí tenemos una muestra de materiales prehistóricos, son todos reproducciones, y con esto podemos ver un poco la evolución de qué herramientas usaban los grupos humanos en la prehistoria para conseguir ese alimento. Desde herramientas más puramente de caza del paleolítico, a luego otras herramientas que ya se usan cuando nos hacemos agricultores. Yo, por ejemplo, tengo uno de los más antiguos, que es un bifad, ¿no? Sí, esto es un bifad, es una herramienta que es de las primeras herramientas que hace el hombre, que va evolucionando, y nada, esto yo le llamo la navaja suiza del paleolítico. La usaban absolutamente para todo, desde golpear a cortar, esto es la herramienta multiuso. ¿Y qué más veo por aquí? Pues mira, tenemos desde esta herramienta, que es un propulsor prehistórico, o lanza benablos, que es un arma que se inventan para un poco poder llegar más lejos, porque hasta entonces usaban lanzas para lanzarlas con la mano, entonces con esta herramienta lo que consiguen es alargar el brazo y lanzar la lanza, y con esto podemos llegar a más de 100 metros. O sea, que esto con los años se ha sofisticado, por así decirlo, pero que la idea ya existía. La idea ya existe, pero poco a poco ellos tienen que ir evolucionando e ir inventando armas nuevas, por ejemplo, después de eso, se dan cuenta que sí, llegaban muy lejos, pero la puntería era la justa. Es ya cuando surge el arco. Entonces con el arco ya conseguimos, aparte de fuerza, conseguimos precisión. Y junto con los arcos podemos ver también las flechas que usaban, flechas con puntas de siles o con puntas de hueso, y nada, emplumadas con plumas, en este caso son de buitre. Y luego, bueno, pues es que tenemos un... Ahí estamos viendo cornamentas, por así decir, los cuernos de ciervo. Los cuernos de ciervo... ¿Para qué se utilizaban? Pues desde hacer agujas, a hacer también puntas de flecha con las cuernas. Era una herramienta que también se usaba mucho para tallar, porque todas esas herramientas de piedra las tenían que tallar golpeando con otras piedras o para tener más precisión, con la parte de atrás de las cuernas, se hacían unos percutores para golpear las piedras y poder tallar. Para eso y bueno, para muchísimas más cosas. Es que los pueblos al final... Me llama la atención, ¿esto es pelo de qué? Sí, esto es... En este caso son de vaca, pero los usamos para hacer pinceles. Para hacer pinceles para las pinturas rupestres. Ellos para pintar usaban... Bueno, en este caso esto es un oxido de hierro. El oxido de hierro lo machacan en morteros y se consigue un pequeño polvillo. Este polvo se mezcla con grasa de animal y con agua. En este caso nosotros los talleres hacemos solo con agua. No tenemos grasa de animal. No es que no tengamos, es que si se mancha un niño con grasa de animal, lo mismo la madre no nos vuelva a hablar. No nos deja que diga más. Entonces bueno, lo mezclamos con agua y luego ya sea con pinceles hechos con pelo, o en este caso simplemente con un pincel hecho con una rama de retama, se machaca un poco la punta. Fíjate, estamos hartos de ver la retama y nunca vamos... Inmedeciendo el agua y mojándolo un poquito en el pigmento machacado. Aquí ya tenemos un pincel para pintar una pintura rupestre. ¿Eso significa algo lo que estás poniendo? Estoy pintando un hombre, un hombre muy sencillo. ¿Así se pintaban los hombres antes? Sí, pintando la cabeza, los brazos y las piernas. Esto es una pintura rupestre esquemática, son las pinturas rupestres que ya tenemos en la provincia, sobre todo en Peña Escrita se pueden ver repetidas muchas estas figuras. Es un arte esquemático, es un arte más simbólico, que no pintan como podían pintar en el paleolítico, que pintaban esos animales, bisontes y caballos, que lo veíamos... Que eran más finos. Sí, aquí en cambio evoluciona, tenemos una capacidad mayor para simbolizar y esquematizar nuestras ideas y pintar rupestre es un poquito más complicado de entender. Estoy viendo aquí una cosa que me está llamando mucho la atención, porque esto pesa tela, es como un martillo. Esto es una pequeña azada, esto es una herramienta ya del neolítico, están hechas en piedra pulimentada, igual que en el paleolítico, usaban la piedra tallada, en el neolítico empiezan a usar herramientas pulimentadas. Esta, esta... O esta mucho más grande. Esto es un hacha. El patio más fuerte. En esta lo vamos a ver mucho mejor que en el azuela, ¿eh? Esto es un hacha ya prehistórico, neolítico, pulimentado. Esto es tripa. Esto está hecho con piel cruda de animal, y esto es una piedra que si la tocas está suavita, está pulida, y luego el borde afilado. Como tiene peso, con esto se usa para cortar árboles. Esto, con paciencia, las motosierras se han inventado por algo, porque con esto necesitábamos un poquito más de tiempo, pero bueno, aquí tenemos una herramienta auténticamente prehistórica. Y bueno, desde Madron Activa, hoy lo que estáis intentando es explicar un poco al público más joven nuestros orígenes y cómo empezó todo. Eso es, sí. Lo que queremos un poco es que los chicos de Ciudad Real un poco conozcan el pasado de su provincia, que tenemos un pasado prehistórico muy rico, y la mejor forma de conocerlo es practicarlo, viéndolo, viviéndolo en directo. Entonces ellos mismos que puedan tocar, que puedan fabricar su pintura, que puedan un poco aprender las técnicas que se usaban en la prehistoria. En este caso están aprendiendo, como hacían antiguamente los hombres, a hacer pinturas rupestres. Ese, quítale la piedra, quítaselo todo. Solamente el mortero. O sea, solamente eso. Vale. Y ahora, la punta, la machacamos. Gracias.